Música 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 Gol Gol Pelano Teófilo Cubillas Extraordinario tiro Cubillas Deja pararlo al portero brasileño Colocando la pelota en el rincón de las ánimas Gol Pelano, el rincón de Gás por esto Remate de gran distancia Gol ¡Gol peruano! ¡Gol peruano! ¡Casaroto! ¡Gol peruano! ¡Gol peruano! CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina